Para el caso de Mexicali, de manera temporal, en lo que avanzan las investigaciones y se aplican las nuevas políticas de seguridad, todos los establecimientos de Vales cerrarán a las 2 de la mañana. Todos esos establecimientos tendrán un plazo para cumplir con las nuevas medidas. Esta medida permitirá un mejor funcionamiento de la zona, la cual contará también con un importante número de nuevas cámaras de videovigilancia. De tal manera, podremos mejorar la seguridad de todas las personas que la visitan esta área. Pero no solo con el gobierno municipal, es con quien estamos trabajando de manera coordinada, sino que también lo estamos haciendo con los representantes populares que están comprometidos con la presentación de las iniciativas en beneficio de todas y de todos los bajacalifornianos.